Oh nena, hay veces que en el alma no te entiendo Lo siento, no sé cómo expresarme bien Creo que esto es algo natural, es algo natural Oh nena, el tiempo me ha traicionado Contigo ahora se me va volando No hay tiempo más valioso del que paso junto a ti El que pasas junto a mí Y no sé cómo hacerte sentir lo que me haces sentir Todo lo que me hace sentir Oh girl, when I see your eyes I know that you say you're true You're really am I, 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 I Oh nena, hay veces que neta no me entiendes Lo siento, no sé cómo expresarme bien Creo que esto es algo natural Es algo natural I want you, only you for me I want you, only you for me Oh nena, el tiempo me ha traicionado Contigo ahora se me va volando Volando Oh girl, when I see my eyes I know that you say you're true You're really am I, 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 I May I be watched I don't know You're really am I, 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 you, I, 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 of…